Ya, ahora te quedo, ¿o no? Estoy muy bien, ¿no? Igual a mí, si no te explico, te voy a quedar haciendo las cosas, porque no te explico. No te preocupes mucho porque es el cofetero, podrás salir así todavía. Venga, está bien alto, venga, 24. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Ah, yo no me acabe. Yo creo que no le acabe el servidor. Hay un mirallete. Ya esta afuera. Estas armado o lo vas a lootear por... No, no te va a quedar nada. De humo y el otro nada. Están despedidas ahí ya. Tienes aquí todo. Aquí la munición de los cales es muy importante porque con un par de tiros ya... Están despedidas. Ahí voy, llevo todo. Me falta el chaleco. Tengo el chaleco. Hay chalecos por todos lados. Están despedidas. Están despedidas. Están despedidas. Están despedidas en el barrio. Imagino que llegue al barrio. Ahí tengo. No hay nada que hacer. Muy bien. Comparté la bebida ahorita. En realidad viene a unos por quince. En realidad vienen unos por quince. quince yenes por aí. Se da por... trescientos por mil, neul. Por ese caso, viene a uno. Se da quedado afuera en los dos, no es más? Ya va a derrubir Ay que me ha dormido Mira ya están en 240, les voy a repulsar ¿No? Bien, bien No me tenés ninguno ya De 500 metros creo que le he pegado Tiene que estar alto, no Ya, pero...